hola hola buenas noches espero se encuentren muy 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 bien la semana pasada hablamos de la entrada de clases de las meriendas entonces hablamos de dos de los grupos que deben aportar las meriendas de los chicos los líquidos que ya dimos los tips y las frutas o vegetales entonces hoy vamos por el tercer grupo que serían los empareados o la parte de carbohidratos yo le llamo empareados pero no parte de carbohidratos que puede ser bueno puede variar pueden ser empareados con pan cuadrado baguette algún pan bollito o también podemos utilizar los gallitos con tortillas que también es un alimento pues es importante y que aporta grandes nutrientes podemos agregar también galletitas como galletitas sodas o galletitas que no sean rellenas que no tengan pues ni algún saborizante importante y ni mucha azúcar ok entonces que le podemos adicionar a esos tanto el pan la tortilla las galletas frijoles molidos atún huevo pollo y pues también les podemos agregar vegetales en el caso de que hagamos algún empareado por ejemplo un empareado de frijoles una tortita de huevo podemos agregarle leche y tomate en caso de que así al niño le guste preferir las carnes magras o las carnes que sean bajas en grasa donde no haya mucho contenido evitar el uso de embutidos ya que tienen un alto contenido en nitritos y sodio y eso no va a ser tan saludables no son nutrientes saludables para los niños y bueno en realidad para ningún adulto pero es principalmente para los niños evitar el uso de quesos amarillos para eso podemos utilizar el queso blanco que tiene mucha menos cantidad de grasa y pues igual aporta mucha proteína que va a ser fuente de este de ese nutriente tan importante para la proteína en el crecimiento y desarrollo de los chicos y pues utilizar en poca cantidad de queso crema natilla lacto crema o mantequilla porque también es un alto aporte de grasa de acuerdo recordemos que los meriendas deben de aportar nutrientes favorables no gran cantidad de nutrientes no favorables para la salud y pues también podemos utilizar en caso algún aderezo para ayudar a favorizar ahí un poco el empaleado o el gallito que les vaya a mostrar a los chicos recomendaciones así generales y rápidas bueno debemos de ir introduciendo alimentos que tal vez los niños no conozcan y uno coma pues ahí poco a poco podemos introducirlos las meriendas son importantes para esto aportar líquidos siempre no se olviden de ese primer este alimento que debe de tener que sea atractiva que al niño le llame la atención para que no la devuelva y para que más bien no no le disguste que sea fácil de dirigir fácil de consumir además que los alimentos aporten nutrientes favorables que sean porciones pequeñas y en el tamaño que el niño así está acostumbrado a consumir y este alimentos que no interfieran con el tiempo de comida posterior también es importante que nunca nunca sustituyamos ninguna merienda por algún dulce o alguna golosina eso va a ser muy muy importante ahora les voy a brindar así rápidamente dos ejemplos de meriendas por ejemplo un yogur líquido 200 ml en un empareado de jamón con lechuga tomate con una cucharadita de mostaza verdad o mayonesa en el caso que el niño le guste cucharadita y con una manzana pequeña ahora para un niño más grande un jugo de manzana una tortilla con queso y un banano entonces vemos que son tres alimentos están en porciones fáciles y que el niño sea fácil de consumir de acuerdo no olvidemos que tienen que ser atractivas y formar parte del patrón de consumo de un chico y eso sería todo por hoy espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos la próxima semana